Sí, ha sido una tarde de despedidas aquí en el Bernabéu, entre otros Hazard, Mariano o Marco Asensio, pero sin duda todas las miradas, todos los focos estaban puestos en el genial delantero francés Karim Benzema y en su despedida aquí en el Bernabéu ante su público. Después de 14 años, 14 temporadas, aquí el delantero francés lo ha ganado todo, entre otros títulos, nada menos que 5 Champions o el Balón de Oro, por eso todos los aficionados del Real Madrid hoy tenían un sabor agridulce, eso sí, le han despedido entre plausos.